David Verdaguer, Alex Montoya, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien, bien. De promoción. Cansados, pero felices porque la peli está gustando. La peli es La Casa, que es una película que a nosotros nos emocionó mucho. No prometemos no llorar en esta entrevista, porque somos un poco lloroncillos, pero eso está bien, ¿no? Porque el objetivo también de la película es emocionar. Es que perdonadme, será muy bueno el micro, pero... La silla, no. Escucha esto. No se oye, yo no veo nada. Los oyentes tampoco. Es una frecuencia que oye los perros. Vale, vale, vale. Perdón, perdón, perdóname. No, no, no. No nos vamos a emocionar, nos vamos a reír. Nos vamos a reír. Eso es lo que viene. Bueno, ¿en qué momento, Alex, decides que tras el cómic de Paco Roca hay una historia que llevar a la gran pantalla y que David Verdaguer puede estar en ella? Puede hacer de valenciano triste esta vez. He mejorado como actor esto y... La verdadera entró al final, de hecho, porque yo lo tenía las listas al principio. Yo lo empiezo a castear hasta que el guión está terminado y nos da la pasta, porque la pasta tardó en llegar. Y entonces, nada, pensé, David Verdaguer, de los primeros de la quiniela, pero efectivamente yo tenía una imagen de David como muy seria, ¿no? Un tipo muy para adentro, muy profundo, muy tal. Y claro, luego la llamé por teléfono y no era esa persona que yo me había hecho esa idea, ¿no? Era un tipo muy nervioso que estaba fumando un piti, hacía muchos chistes y era muy gracioso. Y entonces decidí embarcarlo, si él quería, le ofrecía el papel y por suerte quiso y está genial en la peli. Sí, me leí el cómic que me gustó mucho, que me había leído otro de Paco Roca, pero este no. Y luego me leí el guión y me gustó igual o más. Y nos fuimos para Valencia... ¿Cuántas semanas? Yo creo que fueron cinco. Cinco semanas. Cuatro semanas y media, cinco. ¿Y os tocaba de alguna manera esta historia? A mí me llegó en un momento que estaba... Que mi abuela estaba ya un poco más malita y tenía que vivir con mis padres. Aún está viva, ¿eh? Aún vive. Tengo que mirar el WhatsApp, pero creo que sí. Y... Perdóname. El humor negro nos salva. Y tenía que vender su casa de bañolas, que es donde yo pasé mis veranos de niño, de niñez. Y fue un poco triste. Es raro siempre cuando entras en una casa, tienes que vaciarla. Es raro. Yo tengo mucho apego a las cosas y a los espacios y a las personas. Y ese, claro, es un poco el leitmotiv de la película, que los hermanos se reúnen para vaciar la casa del padre, que es la casa de Paco Roca, donde habéis rodado. Es la casa de Paco Roca, sí. Paco Roca en el cómic parece que la casa la venden, pero no. Spoiler, ¿vale? No, la mantuvieron en la familia y entonces Paco empezó a hacer reformas y tal, y a pasar desde la parte correspondiente a los hermanos, de la factura, y en un momento dado los hermanos se plantan y dicen, bueno, Paco, ya está, está aquí. O la compras o la vendemos. Y la compró y la compró. De una manera muy pasiva, agresiva, ¿no? De hacerse con la casa. Pero que es muy divertido. Y entonces nosotros, sabiendo eso además, que Paco la compró, pues sí que introducimos la escena del restaurante donde discuten, y por eso también tenemos un final ambiguo en que parece que José, el de la ficción, pues está dudando de comprarla o no comprarla. ¿Y qué ha sido lo más difícil a la hora de adaptarla? Porque la película tiene una cosa muy orgánica, que como los personajes se van dando casi relevos dramáticos, ¿no? Y cada uno tiene su momento. No sé si eso era una de las cosas complicadas en un reparto coral. Estuve revisando la novela gráfica hace un par de días, creo, en una entrevista, y efectivamente la primera parte es muy similar. Pero en cuanto empiezan a llegar hermanos es verdad. Primero sea José, luego viene Vicente. Nosotros queríamos apelotonarlo todo un poco, ¿no? Entonces lo que hicimos fue un fin de semana largo. Empieza el miércoles porque este par trabajan de cosas de esas, de bohemios, y luego van llegando los hermanos y pusimos sobre todo el núcleo central irradiador, ¿no? Que decía Rejón, lo pusimos en el centro de la película y era una comida fuera de la casa, ¿no? Un poco liberados fuera del peso de la historia de la familia. Pues ya discutan abiertamente sobre qué hacer con la casa, que tampoco se habla en el cómic. Y eso da lugar a que salten un poco las chispas y a unas tensiones que nos llevan con comodidad hasta el final de la peli. Y la idea visual, porque claro, los tonos del cómic son muy determinados y digamos que la película transcurre también por esos tonos, ¿no? Sí, no, la idea visual era, o sea, la estrategia era esa, ¿no? Conseguir un poco trabajar en la casa de Paco, que es muy reconocible porque tiene un rebozo, ¿no? Tiene un estucado exterior de color anaranjado y además tiene un jardín fantástico que en el cómic no la tiene. Pero es eso, que estéticamente fuera muy reconocible, tanto la casa, los espacios, como los hermanos incluso, ¿no? Les hemos maqueado, sobre todo a José y a Vicente, para que sean lo más parecidos posibles a los personajes del cómic. ¿Para qué todo esto? Pues para que el lector del cómic, que los lectores son legión, son 50.000 ejemplares vendidos en España, no tuvieran ese punto de fricción, ¿no? Cuando venían el trailer le dijeron, vale, esto es familiar, esto se parece al cómic. Y no tuvieran ese punto de fricción para ir a ver la película. Y porque también me gusta mucho la estética de Paco y porque también me facilitaba mucho las cosas, ¿no? A nivel de diseño, de producción. Teníamos el mejor storyboard de la historia, claro. Lo teníamos allí cuando rodábamos y lo veíamos. Era increíble, la verdad. Normalmente, ¿cómo son los storyboards del cine español? Son un 6 y un 4 la cara de tu retrato. Tú creo que sí, yo no he trabajado, como supondrás, en mis pelis así más indies no había storyboards estos. Y en alguna que he hecho así más grande sí que son más sencillos los dibujos. Sí. No, es como uno va con bigote y ya sabes que el personaje es todo. Uno con tu P. En cambio, claro, Paco, imagínate. No hay, bueno, storyboards hay de todo, quiero decirte, pero efectivamente los buenos storyboards, los bonitos, los que luego puedes editar en un libro, son siempre americanos porque cuestan mucho dinero. Son gente que son muchas viñetas y, bueno, cuesta, su trabajo cuesta. Y para ti, David, ¿cómo ha sido el proceso? Porque hay algo como muy naturalista, ¿no? También en la interpretación, sobre todo al principio de la película. No sé si hubo proceso de ensayos con Alex, ¿os dejó bastante libertad en eso? Ensayamos no mucho. Fue un día a Valencia, comimos una paella y ensayamos un poquito. Pero es verdad que como estábamos la mayoría de actores fuera de casa, o sea, en Valencia, creamos... El ensayo se hacía solo, quiero decir que estabas en familia 24 horas cuando rodabas y cuando no. Evidentemente comíamos juntos, estábamos todo el día juntos y nos queríamos mucho. El proceso de... no, no sé, no, fue muy difícil. Es un director muy pesado, hace muchísimas tomas. Que no pasa nada, me parece que no hacer tomas, pero hacemos muchísimas, muchísimas tomas. Y la verdad es que viendo el resultado, pues bienvenidas sean las tomas que hicimos. Sí, a mí no me gusta mucho ensayar. Sí que hicimos un par de lecturas de guión y tal, ya hablamos de las escenas. De qué iban y si había subtexto, ¿no? Pero efectivamente... Si había subtexto, no me encanta. No, aquí de buenos días hay buenos días, no hay subtexto. Hombre, de buenos días no tiene subtexto, siempre. A veces sí. A veces sí, por eso, si había subtexto, no. Entonces, no, lo que hacíamos, lo que... Uy, madre mía, me has quitado el hilo de pensamiento, me cago en la puta, 50 años. No ensayabais. No, 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 porque yo sí, en algún corte he ensayado más. Las tomas. Y... No, ahora voy con las tomas. Pero realmente pasan cosas muchulas en los ensayos y me da muchísima rabia, porque luego vas a la peli y esa frase no se dice como se dijo en el ensayo. Ya. Y me pone muy nervioso. Y entonces... Pero tienes que saber una cosa. Los actores, es una cosa increíble. Podemos hacer, repetir las cosas todo el rato, muchas veces. Sí. Como el teatro. Eso es. Y siempre parece que es verdad. Claro, claro, pero es una inflexión. Al final del que busco, por ejemplo, en el montaje de esta peli. Sí. Yo hago muchas tomas. Es cierto, porque me gusta tener una toma que yo esté completamente contento con ella. Pero yo voy apuntando mentalmente. En tal toma, esta frase se ha hecho muy bien. O este trozo de frase. Porque luego montaje, yo me veo todas las tomas, monto visualmente unas, pero luego repaso todas las tomas, todos los audios, donde se ha hecho... Y lo colocas en boca. Sí, sí, sí. No, no, pero hay un mogollón de trabajo de ese. Y yo me gusta tener muchas piezas para el puzzle a la hora de afrontar el montaje. Porque, bueno, porque sois muy buenos actores, me ha costado mucho llegar a ese rodaje y quiero aprovechar el tiempo para tener el mejor material posible. Entiendo que para un actor es pesado, puede ser pesado. Lo entiendo perfectamente. ¿Has visto? Estamos con casi un psicólogo. Sí, sí, sí. Terapia. Nos estamos diciendo cosas que nunca nos habíamos visto. Hay mucho de terapia familiar en la mañana. Exacto, mucha, mucha de terapia. Sí, hay una cosa... Bueno, toda la obra de Paco Roca es sobre la memoria íntima y colectiva. Y en este caso es sobre qué hacer con una casa, pero es también sobre, bueno, sobre qué hacer con cómo has cuidado a tu padre, con qué no has dicho, con qué no has hecho, ¿no? Con cosas que tienen que ver ya con la memoria reciente de cada uno de nosotros. Claro, no sé si es eso lo que remueve de esta historia, lo que se ha removido a vosotros, porque a nosotros sí. Sí, yo creo que es muy difícil no sentirse identificado con algo, porque no todo el mundo es padre o madre, pero todos somos hijos o hijas. Y es verdad que te reconecta con... Yo siempre lo digo, pero es que hay una secuencia que a mí me... Bueno, de hecho lloro, pero era fácil para mí llorar porque decía que le hablaba mal a mi padre cuando está enfermito y va lento. Y que es curioso, ¿no? Como mucha gente cuando ve la peli le entran muchas ganas de llamar a sus padres o a su madre o a su abuela o a su abuelo, ¿no? Es curioso la paciencia que tenemos con nuestros hijos y la poca que tenemos con nuestros padres a veces. Y eso no es justo, evidentemente. Y es curioso el ejercicio que hace Paco, porque, por ejemplo, esta novela gráfica la hace cuando muere su padre, ¿no? Inmediatamente después empieza a trabajar en ella, como os he dicho antes. Pero la siguiente novela gráfica va de la madre. La madre en la casa no aparece mucho, es un personaje que desaparece muy pronto, porque él quería centrarse en la muerte del padre y quería los hijos que quedaran huérfanos y recordaran a la familia, ¿no? Y digamos que el personaje de la madre no le permitiría hacer eso. Pero la madre estuvo hoy hasta hace un par de años, yo creo, la de Paco. Y él sí que tuvo con la madre la oportunidad de sentarse y de repasar concienzudamente su vida y documentarla. Y la siguiente novela gráfica, que es Regreso al Edén, no tiene recuerdos. Es La vida de la madre, una novela gráfica de época, sería una película de época si hubiera que hacerla. Y es muy dura y hay muchos detalles muy específicos de la época y de cómo se trataba a las mujeres, etcétera, que está muy, muy bien. Yo creo que la película igual sí que te hace primero tomar contacto con tus padres, igual si están bien de cabeza todavía intentar ese ejercicio de memoria, porque sabemos de nuestros padres cuatro cosas, ¿no? Normalmente no hemos indagado mucho, también por resistencia a ellos muchas veces, ¿no? En cómo ha sido su vida. Sí, sí. Sí, porque también, probablemente, la peli está atravesada por esa idea de incomunicación, ¿no? Con el padre, lo que se dijo, lo que no se dijo, lo que descubres, qué pensaba de ti, lo que no pensabas de ti. También esa pinza generacional que hay un poco en la generación de posguerra y la generación de la transición más intelectual. Sí. ¿Ha cambiado algo de eso en torno a masculinidades de los hombres a abrirse de alguna manera más? Bueno, cada uno habla de lo que conoce, pero yo creo que mi entorno sí ha cambiado. Yo, mi hija podrá, no sé, podrá echarme en cara muchas cosas, pero no que no le diga te quiero, ¿no? Mi padre, el padre de mi padre se murió y nunca se habían dicho te quiero con mi padre. Me parece una cosa muy triste y muy fuerte. Creo que sí, que hablamos un poquito más, pero acaba siendo lo mismo. Quiero decir que seguramente cuando yo sea mayor, Lupe tendrá poca paciencia conmigo y que te das cuenta que todo el mundo hace lo que puede con lo que tiene. Y cada uno hace lo que puede con lo que tiene, creo que es eso. Generación tras generación. Yo creo que sí, que decimos incluso demasiado, ¿no? Estamos siempre, yo, esto está muy bien, cariño, no sé qué, muy bien, fantástico. Mi hijo se presentó a un examen de matemáticas, es una Olimpíada Matemática hace poco y tal. Y se presentó a Racañadientes porque no quería salir de casa, no le gusta salir de casa mucho. Pero bueno, yo cuando volvió le dije, mira ya, por haberte presentado ya, está fenomenal. Luego que pase lo que sea, luego ganó, ¿no? Pero quiero decirte que, pero que es verdad que les apoyamos en cada paso y podemos ser un poco empalagosos incluso en un momento dado. Me da la sensación. Y de hecho mi hijo que está pasando a la adolescencia, ya lo de los abrazos ya... Y no es porque no haya habido cariño en la casa, ¿no? También es un proceso suyo, adolescencia, de que el contacto físico le cuesta un poco más o lo que sea. Entonces, sí, no... Pero bueno, yo creo que es ley de vida. Y yo creo que nuestros padres también nos decían, te quiero de otra manera. Igual tu padre te pegaba una bronca... Mi padre no, porque era muy bonito. Mi madre me pegaba una bronca y al día siguiente no me pedía perdón. Pero de repente me había hecho el diseño de lo que me gustaba. ¿Sabes? Esos gestos sí que estaban. Y también te aprendes a entenderlos, ¿no? Quiero decir que yo creo que sí que lo intentamos. Lo que dices tú, hacemos lo que podemos cada uno con nuestras herramientas emocionales. Luego está el modo de ver la vida, ¿no? O sea, quiero decir, la meritocracia, hay una idea de que eso se ve en los hermanos, ¿no? En qué hermano ha conseguido, qué hermano no ha conseguido, quién se dedica a qué, ¿no? Todo eso de qué se ha hecho en la vida, esa discusión entre los hermanos también es, de alguna manera, muy generacional. O también es como muy universal, por lo menos en lo que es el territorio español. Sí, sí. Yo no tengo hermanos, pero sí entiendo muy bien. Yo tengo envidia del hermano mayor porque él tiene una familia que yo no tengo y adoro a mi sobrina. Y él tiene cierta envidia porque él es el que le metió al personaje de Soge, de Joder. Le metió al personaje de José los libros, le impulsó a escribir. El bueno era Vicente escribiendo bien y yo me he atrevido y me ha ido más o menos la vida bien escribiendo libros. Bueno, a mí no, al personaje. Ah, digo, que no es una vida oculta, ¿verdad? No tengo una vida oculta, casi no tengo una vida propia, ¿qué voy a tener una oculta? Devolverme la vida. Siempre existe, pero es verdad que esta familia, y yo creo que la mayoría de las familias españolas son relativamente bien avenidas, ¿no? Sí. Siempre hay una parte, efectivamente, de cuánto subes tú o cuánto subo yo. Pero bueno, es como la vida también, ¿eh? Que a veces estás arriba, a veces estás abajo. Ya lo decía Bas Lurman en sunscreen, quiero decirte que... Sí, no sé qué decir. Pues eso, que a veces vas por delante, a veces vas por detrás, no te preocupes. Baila el baile del pollo o algo así, decía. Baila el baile del pollo, vale, Montoya. ¿Qué está pasando aquí? Sí, sí, es una traducción así, improvisada, pero es muy divertida esa canción. Y hay un momento muy, bueno, una frase de tu personaje, ¿no? Que dice que a los 40 es a Chicaragua. No, no, no le digas eso. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mira, ¿cómo llevas eso? No, no, eso sí, no, no, podemos hablar. A los 40... Es que no hemos llegado, ¿no? ¿Tú tienes 40? Sí, yo tengo 40. A los 40 todos a Chicaragua, ¿vale? Estoy de acuerdo. A los 40 todos a Chicaragua. Todos son líos, todos son mierdas, todos a Chicaragua. Estoy de acuerdo. Pero yo con Alex tuve una discusión, discusión. Nos dije, ninguna persona normal habla así, con su pareja, solos. A los 40 todos a Chicaragua. Sí, sí, digo, me parece una imbecilidad, me parece novela, me parece imposible decir esta frase, porque no... ¿A mi hermano le llamo, cómo le llamo? Cretino. Cretino. Cretino es de puta madre. ¿Por qué no imbécil? O eres clipo ya, Vicente. Porque no son memorables. ¿Tú llamas cretino a tu hermano? No. Bueno, yo podría. Sí. ¿Cómo estás, Pepa? ¿Cómo está yendo el día? Bueno, un poco más, porque tú vas a Chicaragua aquí en la radio. Bueno, a ver, nadie dice eso. Eso es bastante. Nadie dice eso. Y entonces, era mi discusión. A ver, ha dicho núcleo irradiador. Él dice eso, pero claro, él no lo dice. Pero, a ver, no son frases que utilices cotidianamente. De hecho, que no se utilicen cotidianamente es lo que les da valor. ¿Sabes? Son frases memorables porque no es una expresión que utilices normalmente. De hecho, si miras la película, te haces una pausa, ¿no? Es como que se le ha ocurrido la expresión y la dices un poco con ironía, casi. Todo es achicar agua. Y lo mismo el cretino. Él es escritor. Él es ese escritor. Él es Carmen Mola. Él es el justificador. Es que le da rabia porque ya se le han sacado dos veces la frase. No, ocho o nueve. Es como no. Oye, la frase de achicar agua, qué buena. Estamos de acuerdo que los cuarenta es un chocho, pero también... Los cuarenta es un chocho, también lo dirían. Los cuarenta es un chocho, me gusta más. Los cuarenta es un paseo. Vais a ver cuando lleguéis a los cincuenta. Me queda un año. Un año para cumplir cuarenta. Sí. Y a ti, cinco. El chocho no está cerca todavía. Un paseo. Aún no. Un año, por un año ya lo tienes aquí. Cuando empiecen los achaques de los cincuenta vais a flipar. Adiós. Pues es un placer como siempre. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nada, muchas gracias. A achicar agua.